Quiero ofrecerte, ayinama, 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 ayinama Y el trabajo mío es el poder contraserte Máela y cuantijos sabemos muy bien Ayinama, 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 ayinama Y el trabajo mío es el poder contraserte Máela y cuantijos sabemos muy bien Ayinama, 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 ayinama Y el trabajo mío es el poder contraserte Máela y cuantijos sabemos muy bien Ayinama, 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 ayinama Y el trabajo mío es el poder contraserte Máela y cuantijos sabemos muy bien 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 Máela y cuantijos sabemos muy bien